Bueno, la preparación en estos momentos ha sido bastante buena. Los muchachos comenzaron a prepararse alrededor del mes de enero. Esos son los problemas que tuvimos con el lío de la pandemia y de la COVID. Y se han venido recuperando paulatinamente. Y bueno, se han cumplido todos los parámetros dentro de la preparación, tanto la parte técnica como la parte física. Todos nuestros atletas salieron en categoría de excelente en las pruebas que se hicieron. En el mes de mayo, una evaluación que hace la Comisión Técnica Nacional antes del evento nacional. Y han cumplimentado todos los parámetros, tanto físicos como técnicos.